40 ¿Ustedes a mi hija o llamo a la policía? Que empiece el espectáculo, llama a tu madre Hola mamá Hola hija Que me fui ayer de fiesta de novatadas y estoy en Burdeos, sin dinero ¿Cómo? Que me fui de fiesta y ahora estoy en Burdeos ¿Cómo que en Burdeos? Que pues de locura nos fuimos, Cris, Claudia y yo y no tenemos dinero ¿Cómo que en Burdeos? En Francia Lorena ¿Qué? ¿Me estás contando? Vimos un vuelo barato y pues fuimos para adelante Pues te lo gastas de tu dinero Pero que es que nos hemos quedado las tres sin dinero ¿Cómo que no? Que no mamá, que no, que no me va la tarjeta ni nada Señora, disculpe, me presento, soy Karin, un compañero de clase de su hija Disculpe que coja el móvil, pero es que su hija la veo aquí un poco temblando, nerviosa y he preferido ponerme yo Yo reconozco que la culpa es mía, fue idea mía ir de locos a Burdeos, yo soy veterano y normalmente hacemos estas cosas con un poco de previsión pero es verdad que nos lo gastamos ayer todo, ya saben, en alcohol y esas cosas y no tenemos dinero para volver a España Si usted me hace un bizum yo le prometo que se lo devuelvo al llegar a España ¿Me puedes poner con mi hija? Sí, sí, pero es que está ahora nerviosísima, de verdad Yo no sé si es conveniente que hable con su hija en esta situación ¿Me puedes poner con mi hija, por favor? Hacemos una cosa, yo le paso con su hija si usted me hace un bizum de 20 euros para tomar unas cañas aunque sea ¿Me pones a mi hija o llamo a la policía? De acuerdo, le paso con su hija Ponte, ponte, que está la mamá un poco enfadada Dime mamá ¿Y la tarjeta y eso? Se me ha perdido De verdad, que me estás contando No sé mamá, no lo pensé ¿Señora? ¿Me dejas hablar con mi hija? No, no, es que como no está hablando digo a ver si le ha dado un baído o algo ¿Me dejas hablar con mi hija? No le conozco de nada Solo iba a decir que un baído ahora sería una forma absurda de morir Porque esto es una broma para los 40 Que está usted en directo en la radio, señora Mamá, que era broma Está más tranquila Lorena ¿Qué? Te mato No la va a matar porque ha conseguido un regalo exclusivo La taza de anda ya La taza de los 40 que se la va a llevar a su casa, señora Pero para mí Claro, para usted Oye, antes de irnos Dígale un mensaje bonito a su hija Para dejar esto ahí a tope de Power Flower Que la voy a matar Ah, que la van a matar Pues genial Pues muy bonito Un beso enorme de corazón, mil gracias Adiós Venga vosotros, gracias Chao, chao